Fue el gran protagonista Con la música del franco español Manu Chao arrancó este sábado el festival de Sydney Su ritmo cautivó a miles de espectadores en este concierto gratuito que abrió el certamen Entre ellos muchos hispanoamericanos y franceses que podrán volver a verlo el lunes cuando actúe de nuevo Una ceremonia aborigen de bienvenida abrió horas antes este festival En el que céntricos parques y calles de la ciudad australiana se convierten en escenario Con una amplia oferta de espectáculos artísticos y exposiciones Una muestra dedicada a Pablo Picasso y la presentación del grupo Watusi Son algunas de las propuestas del programa de esta edición del Festival de Sydney Que se alargará hasta el 29 de enero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!